No importa la profesión, no importa la titulación, no importa si la fuerza que te impulsa es suficiente para cambiar las cosas en el mundo. Queda por delante el momento de la verdad, el momento en el que hay que buscar un camino y un futuro. No podemos saber qué nos deparará, pero todos contaremos con las armas necesarias para estar preparados para lo que nos puede esperar, que 100% es muy prometedor. No dejéis de mantener viva la llama de la pasión por seguir cultivando conocimientos, porque los estudios académicos finalizan y ello es motivo de orgullo, pero la capacidad de seguir aprendiendo y acumulando saber no tiene un final. Sabemos que sin fracasos no hay logros y que el que más resiste es el que gana. Confiad en vuestras capacidades, en el presente, en el futuro y sobre todo confiad en vosotros. Muchas gracias a todos por su asistencia y enhorabuena.